Bienvenidos, el tema de hoy, Andrés Manuel López Obrador acusa a empresas grandes de no cerrar por emergencia. El presidente López Obrador señaló que el 15% de empresas grandes no han acatado las medidas de cuarentena establecidas por los especialistas de salud. Hace unos días pudimos observar cómo los empleados de Grupo Salinas siguen laborando en sus instalaciones sin ninguna medida de prevención. Los altos directivos de esas empresas argumentaron que no habría home office porque no era necesario. Aquí el video de los comedores de empleados de Grupo Salinas en el sur de la Ciudad de México. Bueno, como observamos, en consecuencia al día de hoy el presidente evidenció que esa empresa y otras más de las grandes no han acatado las medidas. Esto fue lo que dijo. En general, la mayoría de las empresas han apoyado mucho, han actuado de manera solidaria con dimensión social. Apenas un 15% de todas las empresas, y esto las más grandes, porque las mejores portadas son las pequeñas empresas. Son las que no han cumplido con las recomendaciones. También decirles que vamos a seguir pidiendo el apoyo de toda la población. Porque si vamos bien, ha sido fundamentalmente por el apoyo de la gente, que ahora se va a demostrar. Si hemos tenido buenos resultados hasta ahora, ha sido porque la gente ha aplicado las medidas, ha hecho caso, nos ha ayudado. Y se ha comportado de manera ejemplar, sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda. Nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable. A pesar del sacrificio, a pesar del sacrificio de muchos, están ayudando, cuidándose, cuidándonos todos y cuidando a nuestra gran nación. Porque no se nota actualmente, a pesar de las campañas de desprestigio, si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero. Porque así como la mayor parte de la gente, la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría, se ha portado muy bien. Hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. Y también, todavía ayer, salió en el diario de Juárez y en el diario de Chihuahua, diario de Juárez y diario de Chihuahua, fotografías en la primera plana de estos dos periódicos, de fallecidos en Ecuador, como si hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua. De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Este es un asunto nada más de ética y así, todos los días, noticias falsas. Pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno. Y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno. como ahora, pero afortunadamente contamos con el apoyo, el respaldo de millones de mexicanos, a los que desagradecemos su confianza. no les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo.